Música Que onda amigos como estan? Bueno pues en esta ocasión les voy a enseñar un juego Y pero pues antes de empezar Les quiero invitar a que se suscriban a este canal Que es el Team Android MX Que como pueden ver es este Ya somos pues 293 suscriptores Y pues estamos este Haciendo lo posible por subir video diario Son varios los que estamos aquí en los integrantes Como pueden ver está Android Studios Es RGB Tutoriales Mi instituto Android, Android RC Este por ejemplo aquí HostHTV Entre otros por ejemplo aquí estoy yo Android Total, Android Full, HostZX 221 y entre otros Entonces pues tenemos un contenido muy bueno Como ya dije es video diario Entonces pues para que se suscriban Y le vayan a visitar a ese canal Ok ahora si vamos a empezar con el juego Que se llama OO Una O minúscula y una O mayúscula Yo les voy a dejar los links como ya saben En la descripción del video Y pues bueno vamos a empezar Como ven aquí pues dice tocar Y esos son los niveles Los que están así como más rojos, más morados Son los más difíciles Vamos a poner uno más o menos Para que vean lo que consiste Consiste en que esta bolita Nada más tiene que pasar Este pues De Hacia el otro lado Como ven ahí me equivoqué Y pues no tiene que tocar Este lo que vendría siendo Estos picos O no tiene que tocar A la hora de pasar Tiene que ser En medio En medio De los círculos Como pueden ver ahí pues Fue en medio Y pues simplemente No tiene que tocar Porque si toca pues Como ya dije Como que se esfuma la bolita Y entonces acá arriba Pues tenemos los que Vienen siendo lo mejor Y las veces que has muerto Por ejemplo He muerto 13 veces En este nivel Y el mejor ha sido de 45 Entonces pues Como ya dije También es un Es un juego Como de destreza Porque cada vez Va aumentando la dificultad Como ya les había dicho Vamos a calar otro Otro nivel Más Más difícil Vamos a calar este Como pueden ver aquí Ahora ya hay tiempo Como pueden ver Esta barrita de aquí Pues simplemente Nos Nos va como Carrereando Para que no Para que no nos quedemos En un solo lugar Mierda Ok Bueno pues Simplemente es esto Como ven Va cambiando Pues la temática Y como puedes ver Pues te puede llegar A confundir Vamos a ver Otro Otro nivel Vamos a ver Por ejemplo Eso no los he desbloqueado Simplemente vamos a ver Por ejemplo Yo que me acuerdo Tenía más niveles Desbloqueados Pero pues Vamos a ver Vamos a calar este Otra vez Como ya les dije Como pueden ver Es diferente Vamos a ver Si puedo lograr Pasar aquí Como pueden ver Aquí Pues desaparecen Y aparecen Estas cosas Como para Hacer que Que pues Que pierda Como pueden ver Pues ahí Parece fácil Pero pues no lo es Ok bueno Espero les haya gustado El juego Está adictivo La verdad Parece no Pero la verdad Está muy adictivo Y bueno Espero les haya gustado Y los veo en un próximo video